Bueno, ¿dónde están? Falta alguien, pero no sabemos quién, ¿eh? Aquí no se os ha perdido nada Yo creo que está la grúa, ir a mirar ¿Qué grúa? Si no hay... ¡Cállate, Poblio! Hola calamarcitos, soy Leven Y hoy os traigo posiblemente uno de los últimos vídeos de Splatoon al canal Pero no os asustéis porque me estoy refiriendo evidentemente a Splatoon 1 Y es que dentro de nada tendremos aquí la segunda parte de este genial juego Splatoon nos ha traído muchísimos buenos momentos Y a mí personalmente me ha traído unos amigos geniales en el clan Sio Y a todos y cada uno de los calamarcitos que estáis ahí detrás En el clan hemos querido rendirle un pequeño homenaje a modo de despedida Así que hemos organizado un torneo, esta vez solo de milijuegos La idea ha sido de mi amigo Carni y lo ha llamado Minijuegos Reunidos Hemos hecho 6 equipos y hoy vais a ver al equipo 1 formado por Víctor, Nere y por mí Contra el equipo 3 formado por Sil, Char e Isidro Jugamos 5 rondas y hoy os traigo las dos primeras, ambas partidas del minijuego escondite Primero veréis como se esconde mi equipo y en la siguiente partida saldremos nosotros a buscar Y después de las dos partidas os traigo algunas tomas falsas que ocurrieron entre ronda y ronda Espero que os gusten Está complicado para esconderse Aquí está chungo potato Sí, sí, para esconderse está complicado Bueno No quiero ver ni un rincón sin pintar Todo, todo pintado ¿Hasta qué minuto era? En los 45 Vale Venga Ya son de esconderme y seguro que nadie me pilla Las paredes, las paredes también Las torres no las bajamos, por favor Pero ¿qué está pasando con la torre? No, no, dónde echar Ay, Dios mío Mira, 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 salto Esto está muy complicado ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? No vayamos a empezar como siempre ¡Oye, mata! ¡Has matado! ¡Adiós! ¿A quién me veis? ¿Has matado a alguien? Así En el tornado Aquí me ven un puesto Un arma horrible Que si fuera No, no está tan malo Pues nadie me escondo Ay, no hay excavadora No, no hay excavadora No Dios mío Dios, cóndete en el agua No La que no hay Va, es que Es muy cantoso aquí Porque es que esto no cubre Nede se empieza con lo de cantoso Voy a pintar Fíjame, vén pintar Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Aquí? Sí, ya ¿Aquí? 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 Oh, es que encima nuestro color canta un montón Ay Ya que sí Dios mío, Dios mío Se acaba el tiempo Yo no lo tengo para esconderme Igual, igual Hostia, hostia, hostia ¿Dónde me escondo? Se acaba el tiempo 20 segundos Socorro Socorro Odio este mapa ¿Por qué no nos ha tocado otro más sencillo? No lo sé Ya sé, ya sé dónde esconderme Ay, Dios Venga Debajo la cama Venga, yo también No, 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 fuera, fuera No, fuera, fuera Va, va, tres, dos Ya Vamos Ay, socorro Oye, qué rápido se me ha cargado la burbuja Dios mío Recordar que una gotita de pintura puede ser un enemigo Pero se te va a kilómetros, eh Me pillaron Amor Aquí me van a pillar Nere Qué bueno Qué bueno O sea, me encanta Nere, no No, no, no Nere, no Que se ve Oh, qué bueno, por favor Me encanta esa Me encanta esa Venga, va, que ganamos Yo tengo miedo de quererte Pero Nere, por favor, no Que se te ve, de verdad Quieta, quieta Ya, pero es que no sabes esconderme, si no Pues quédate allí Ya la cagaste, igual que yo Ay Dios mío Minuto y medio Minuto y medio Dios mío, Nere Ay, ay, ay Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ay, no te creo Esto es súper trampa, eh Hola, qué tal ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuidao con la burbuja, eh Cuidao con la base No os hagáis pupa No, no No, no Bueno, ¿qué? ¿Dónde están? Solo falta uno Falta alguien Pero no sabemos quién, eh Aquí Aquí no se os ha perdido nada Yo creo que está la grúa Ir a mirar ¿Qué grúa? Si no hay Tú cállate, Poblio Ay, Dios mío ¿Quién está por ahí? Hola ¿Qué tal? Aquí está el Isidro ¿Qué tal? No Ay, qué pena Era una mancha Nere, era una mancha Ay, qué mal Aquí, en la pared Aquí estaba Ay, sí No podemos perder la siguiente, chicos No podemos perder Qué suerte habéis tenido con este mapa Malditos Estaba repasando nuestra base, tío Por si acaso Ay, por favor Mira esa mancha verde Podríamos haber estado ahí Por eso Por eso lo estaba repasando Y ese Víctor Era muy bueno Si no hubieras dicho Que nos hubiéramos ido de ahí No, yo decía ir a la grúa No, si no hubieras dicho No, no, aquí no busquéis Jotío Nunca hemos jugado al escondite en este mapa Pero es que en este mapa Yo he intentado buscar antes un escondite Y no hay manera de encontrar un escondite ¿Has estado practicando, Nere, con el escondite? En serio Te lo juro En serio Bueno, chicos, por favor Esta no la podemos perder Por favor No, no, no Es un poco triste, eh Venga Vale, a pintar Vámonos Yo voy de macarra Me importa una mierda La vida, ¿sabes? Super macarra Mira, Nere Aquí nos escondemos todos Ah, tengo el escondite Uy, vamos Que no quepo, que no quepo ¿Qué has dicho, Char? Que tengo mucho la Ay, Char, que lleva Char Los servidores de Splatoon van como el culo Sí, claro Ahora tienes una excusa, Isidro No pinto nada Pero bueno Pero Nere Cálmate Que se quema de chula Uy, la Nere Uy, la Nere Sanere Te vacila Aquí Venir aquí Venía A tope Buya, buya Lo estáis pintando todo súper bien, eh Súper bien Yo sí Tú sí Mira, mira Con la mano Lo que haces Eh, mira Víctor, Víctor, Víctor Yo lo estoy intentando Una mano en la cabeza Espérate, que no sé ahora Así Una mano en la cabeza Un movimiento sexy La dejo aquí, eh Que me acuerdo dónde la ha dejado Ay, guys Ese Poblio Poblio, Poblio Mira, me gusta tocar el color azul Es súper chul Pues yo no sé dónde esconderme Y nos queda poco tiempo Escóndete en la tienda Hemos pintado algo como el culo Poblio, es la foca retrasada Es que estoy Nooo Ya, aparte que es un león marino, eh Cuidado ahí Tío, sí Bate Poblio, es algo Poblio, es la foca retrasada, güey Se está acabando el tiempo 15 segundos Yo voy hacia el frente Al frente Vamos, capitán Ay, Dios mío Uy, ha explotado Venga, ya Sí, ya ¡Woo! ¡No! Pero a la base, eh Que veo que si me van a quedar por aquí O algo ¡Peligro! ¡Se aceptó! Sí, esto va por ti Mira cómo están callados Sí, sí, están súper callados Joder Espera ¿Habéis encontrado a alguien? ¡A Char! No, ¿y vosotros? No Uy, uy, uy Char Iuuu Este voy a ser genial este escondite A ver, por aquí Nadie, vale Por favor, eh No, por favor En este mapa no nos pueden ganar Por favor Nos van a ganar, ya verás No, no, no ¡Ajajaja! ¡Aquí suena algo! ¡Aquí suena algo! ¡Ese era mío! ¡Ajajaja! ¡Qué presión! ¡No, Dios mío! ¿A qué habéis pintado? Pues fíjate en el suelo Y si está en nuestro color Sí, y si no, no Sí, está pintado Por aquí pinta de que hay alguien, eh ¡Ah! Me han encontrado a Char Ya hemos encontrado a dos Ya está No, le falta uno Por ahí, por ahí Poply, por ahí Me ha matado Me ha matado, me ha matado, Víctor ¿Ya está? ¡Ya está! ¡No, nos hemos ganado! ¡Nos he enterado! ¡No, nos enteramos! ¡Woo! Con alevosía Venga, la torre Vamos a cogerla ¡Woo! Hemos ganado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? Madre mía, qué lagisito Sí, sí, sí Llegó un lag terrible Madre mía Lo maté ayer y se ha muerto hoy, tío ¡Ay, noche, noche, noche! ¡Woo! ¡Vamos uno a uno! Es que estaba pintando No, no, no Me ha matado Está balanzando como... ¡Ay, que por la torre! ¿Qué me dices? Claro, con la torre Ah, vale, vale No sabía que íbamos a por la torre La torre, la torre Madre mía, pero por favor Isidro ¡Ha desaparecido Isidro! Se ha caído Isidro No, en serio Pero esta cuenta, ¿eh? Esta cuenta Una tenida de competencia Madre mía Si no se cae en el primer minuto Es que si no llegamos a encontrarnos en este mapa Si se me hubiera caído antes Si no hubiera dicho nada Hubiera estado bien No me hubieras encontrado Ah, en tu casa te iba a encontrar Habría sido buena No había un buen escondite aquí Es que me ibas tapando las calvas que iban dejando ellos Víctor, Nery y yo primero nos escondemos Y luego nos toca pillar ¿Y tú qué? ¿Cómo que tú qué? ¿Tú eres Víctor? ¿Víctor, Nery y yo? Sí, que lo que yo le escondo Pues que te has metido tu cono de poplio ya en la cabeza Es un equipo contra otro Pero solo puede matar uno Sí, pero no uno de cada equipo Sino solamente uno De los seis solamente uno podrá ¿Y quién empieza? ¿Eso cómo lo decidimos? Claro ¿Cómo decidimos quién empieza, Alberto? Eso Carni, venga, tira los dados ¿Quién empieza? Venga, un dado de seis Un dado de seis Mira, los voy a... Según el orden en el que lo tengo en la pantalla Uno, Víctor Dos, Leven Tres, Nery Cuatro, yo Cinco, Charles Seis, Isidro Cuatro, yo Joder A ver, Poplio Hay que escondernos en esta partida Ya la siguiente Ya Buscamos ¿Poplio? ¿Quién es Poplio? ¿Eso es Pokémon? Y Poplio parece una enfermedad Es como Poplio Espera, espera Antes déjame Es una enfermedad Yo pasé la Poplio cuando era pequeña Sí, sí, me han contagio de Poplio Yo no la pillo nunca más Si la pasas de pequeña yo no la pillo nunca más Vaya a bullying, tío Vaya bullying a Poplio Si no, no con viajar a Hawái Yo qué sé, tío A Lula Nos llamamos Isidro Char y Isil ¿No tenéis nombre? Sí, Isidro Char y Isil Team Poplio Con nuestras iniciales El de Leven Y sí, sí, yo Charchichis ¿Salchichis? ¿Salchichis? A ver ¿Cómo? ¿Salchichis? El otro de las barras Yo me salgo del equipo con ese nombre Pues ya lo habéis visto Dejamos el marcador uno a uno Pero aún no hay nada decidido Ya que aún faltan tres rondas con otros tres minijuegos Que os traeré en el próximo vídeo Espero que os haya gustado chicos Si os ha gustado manita arriba Y si queréis seguir viendo más vídeos de Splatoon Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto